Ese equipo a todos por ellos, a fuerza del sueño, de la Dichín Su patente le da hasta el tope, y luego al galope, vida de feliz Su patente le da hasta el tope, y luego al galope, vida de feliz Su patente le da hasta el tope, y luego al galope, vida de feliz